Muy buenas para toda mi gente bella que me sigue día a día. Bienvenido a los nuevos seguidores. Hoy no nos fue tan bien porque no me concentré bastante. Estaba un poquito mal de salud. Que lo estoy. Tengo problemas de salud. Pero con todo y eso estoy aquí. Dios me ayuda. Hoy les traigo los números para el 29 de agosto. Número fuerte señores. Para que paguen sus deudas. Fuerte fuerte señores. Ahí está la estrella. 719167 4664 Hay un numerito. Dos numeritos mi gente que salieron. Pero se lo voy a dar porque puede hacer que viene el volteo. Que es el 69. Puede ser que venga el 96. Y el 37. Puede ser que sea el 73. Ya ustedes saben mi gente. Hagan sus combinaciones. 43, 34, 14, 41. Como ustedes gusten. Suscríbete al VIP. 829-396-8365 Fuerte mi gente. 94, 79, 19. A la vez. Recuerden hay gente que no me están volteando los números. Volteen los numeritos que yo casi siempre se los doy directo. Pero las loterías son traicioneras mi gente. Hay dinero. Hay dinero para pagar las deudas. 69. Ustedes dirán ya lo dio pero salió. Puede ser el 96. 96, el mismo 14 y el 37. Que puede venir el 73. Ojo con eso mi gente. Ojo con eso. 96, 14. Ya ustedes saben. Un saludo muy especial a toda la gente bella que me sigue cada día. Me regala sus likes. Me regala sus comentarios. Sus buenas vibras. Ojo con estos numeritos mi gente. Porque hay dinero para pagar las deudas. Ese 96 puede ser que venga en New York. Con el 73. Bendiciones mi gente. Yo ando al número de este lado. Si tú que estás viendo el canal por primera vez no estás suscrito. Suscríbete. Que aquí hay dinero. Bendiciones para todos. Chao.